Estamos en los números en general, por favor, si nos pueden ayudar. Bueno, pues así como lo plasmó en el documento de la nueva política económica el presidente, actualmente tenemos 18 millones de hogares protegidos, es decir, de los 32 millones de viviendas que son muy parecidas a los hogares, tenemos 18 millones que tienen algún programa o alguna transferencia directa de parte del gobierno. Entonces, eso significa en números redondos este 57 por ciento. ¿Qué tenemos en un padrón único de beneficiarios? Y es la comprobación de que efectivamente llegan estas transferencias a todos los rincones de nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, este padrón único de los programas de desarrollo es el que permite visualizar la integralidad de los programas. ¿Qué significa? Los hogares muy pobres puede ser que tengan un adulto mayor o la pareja de adulto mayor, todavía vivan el abuelito y la abuelita. Y además esté una madre soltera que tiene el programa de niños y niñas y quizás un estudiante becado de los niños que están ahí. Un hogar pobre tiene acceso a todas las distintas transferencias que tiene el gobierno, son algunos programas universales y el requisito es que si están esos domicilios, esas viviendas en lugares pobres, tienen derecho a todas las transferencias. Esto significa que en los hogares pobres se pueden recibir más de un beneficio en estos apoyos de todos los programas integrales.